Hoy estoy muy contenta, la verdad muy contenta, una de las raons es porque creo que le he pres un convidado que me merejo yo a Ricard Laoz Ricard Laoz, no sé qué feo una entrevistante, pero bueno Y voy a dar la bienvenida Sí, voy a dar la bienvenida a un humorista que aparte admiro muy porque es de Tarragona y lo está petando Y lo está petando merecidamente, así que durem la bienvenida a Golfas a Javi Sancho ¿Qué tal? Yo súper feliz, súper feliz Te has rigut a Ricard Laoz, aquí discutimos con Ricard Laoz No, 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 en plan de no sé qué fa con Ricard Laoz como bien, no, 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 no peguen, no, me va a tratar súper bien Sí, te va a tratar súper bien, pero Pero a ver, allí aparte ella estaba inmóvil así todo el rato, pero bueno Está bien, la entrevista va a estar bien Yo me lo habéis pasado súper bien Va a ser un festival Va a ser un festival 15 minutos de diversión pura, vaya A ver, ahora, ahora te comienza Tengo una carta Sí Aquí, espera un momento Ojo, una multa No, es verde, color Esperanza Sí Es una carta que voy que le donis, ya después te la dedico Vale André Buenafuente Ah, vale No, es que me la día, es que sé peronfosa No, 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 yo voy que la... a ver, es mi currículum y otras cosas, eh Ah, vale Porque, claro, André Buenafuente, fíjame, fíjame ya porque lo estoy esperando Tú ya le donas y lo que surja Yo le dono Yo después te la traigo y tal, pero ahí queda, eh Vale ¿Por qué? ¿Por qué saps para un match? Casi No, no, dilo, dilo Es que me ha vingut el teu vídeo al Play y me han recordat de dónde es Buenafuente Y tú que aprofitas del papel Que aprofitas la cartulina A ver, Buenafuente Puta reo siempre, yo siempre Pero por ti puedo hacer cosas, eh Puedo hacer cosas Puedo hacer muchas cosas, ya vaya Bueno, Javi, ¿qué tal? Muy bien, muy contento ¿Qué tal el COVID? Porque ahora lo hablábamos Una experiencia, una experiencia que no había viscut mai Que ha sido así sorprendente Y bueno, no es agradable Pero lo he pasado fácil, lo he pasado bien En plan de una miqueta de mal de gola y tal Yo creo que vaig tener Més disgust Quan vaig donar ya negatiu Que me tocaba sortir de casa Porque yo estaba gustísimo a casa meva Yo estaba súper feliz Pintando la rayita, ¿no? Yo estaba súper feliz Y yo, qué gusto aquí con el Netflix Y en plan de tal Teniendo una excusa per quedarme a casa Eso es verdad, eh No puedo, tengo COVID No, no puedo, claro, serveis per a tot Sí, exacto Tení COVID, te serveis per a tot Pero ahora también tu puedes imantar, no He recaído He recaído, he recaído Tengo COVID, no puedo Tengo la sigilosa esta Hostia, la boda de tu hermana Ostras, amb lo que Manía de gust, no puedo Sí, sí No, no, y bueno Per sort, todo Fácil, todo ve Y una miqueta mal de gola Una miqueta de febre Y ha funcionado ¿Porque tú la habías pasado abans o no? Es la primera vegada que pasas No, 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 la primera vegada La experiencia buena, eh Pasémoslos todos Claro que sí Regalé mi flor al virus Vale, ¿avui has corregut, así, per saberlo? Avui no, avui no Qué fuerte, eh Sí, sí, avui me lo aprende Y ayer tampoco Vaig sortint, pero por todos los días como que no Pero bueno, como mai he estado en forma Pues tampoco tengo que perder Claro, que lo quería preguntar Es a decir, ¿mai has estado en forma? O sea, ahora la fiebre esta de correr es ahora Sí, no, una miqueta en forma sí que he estado Pero tampoco he arribado a un punto de forma Que dius, es una pena perder este punto de forma Es que da rabia, te da rabia No, es súper recuperable Y es la ventaja que tengo Que cuando me pongo en forma Es una miqueta en forma Y podría posarme Mol' més fort Pero después penso Que puc perdre Y me agobio Es por si acaso Es que cuan més tens Més puc perdre Y yo os digo Mira, me planto Yo cuando me trobo una miqueta bé Dic, fins aquí Dic, este es el meu tal Palmera de chocolate Ya funciona Tipo, avui no corro Que estén pasando Sí, sí, si me estoy poniendo muy fuerte Vamos a cómo diría esto Pero porque tú Normalmente Corres cada día o no? No, cada día no Igual dos, tres Tres vegades a semana Tres vegades a semana Més o menos Hostia Y... Eres de Tarragona Yo no lo sabía Sí Y aparte me has dit De San Pere y San Pau De San Pere y San Pau Hostia Es que claro Yo a la entrevista de la OZ La OZ Un saludo Aquí está presencialmente Clar Et sentía parla Dic, pues es como un valencià ¿No? L'accent Sí, porque el meu català Es por parte de mon pare Son de Alcana Y Alcana y Vinaros Es Alcana El último pueblo de Cataluña La frontera Sí, sí Y el català que tenemos Es tiran a Valencia Pero y a Tarragona Ahora vens muy, no vens muy Sí, sí, sí Estoy aquí Instalado ahora mismo Y... Sí, sí Pero, pero vius No, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Vius a Tarragona? Sí, sí Hostia A ver De San Pere y San Pau Al mundo Carré violando hongria A San Pere y San Pau Venga, todos ahí Qué forno Ah, yo pensaba que no vivías aquí Sí, sí, sí Vaig estar viviendo a Madrid Un año y pico M'agradaba molt Pero me vas a dar cuenta Que per estar a Madrid No tens més feina No... La gent diu Uau, me voy a Madrid A buscar oportunidades I si te tengo que trucar Te truqué en donde estigues No hay problema I vaig intentar a Barcelona I a Madrid Me trobava molt a gust A Barcelona no me vaig a adaptar I sí que Quan he estat fora He valorat molt La qualitat de vida Que tenim aquí a Tarragona I no ho cambio per res Hostia, qué bueno això No ho cambio per res Perquè estic en un moment Tinc el camp de Tarragona Que trigo més en arribar A la estació Lo que ve de ser a Madrid L'han posat a mi tan camí Però allà agafo l'AVE I des que de Tarragona Tenim la sort Que per a l'aeroport És un moment Quan he de volar Per a la gira O lo que sigui Me va superbé Perquè no entres a Barcelona I dic Per les vegades Que tinc que anar a Barcelona Que vulles Una, dos vegades a setmana Em compensa Em compensa moltíssim O sigui que has adaptat millor a Madrid Que a Barcelona Sí I això? Jo crec que hi ha una diferència Que és molt important A Barcelona Un de no sé què Trucarà al calderricomà Igual te diu De fer el pregó o algo Està vivint aquí a Tarragona Espectacular No, però sí que és veritat Jo ho noto molt M'agrada molt I me trobo molt a gust Sí que és veritat Tres de t'investigant Obviamente Voy a preparar un poco la entrevista Que no se diga Atreguen molt a Paragut Amb Raiden Sí I no enten I no enten A ver, bueno Igual La barbita Moreno Moreno Barbita Y que respiramos Ya I en Vertus També 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 En Vertus També Y tú ens poses A Vertus A Raiden Y a mí Y entres De buena Pues otra persona Bueno Pero 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 Raiden Eurovisión Sí Ya Enlazo Esto es enlazato Esto es todo Esto es todo Abreu Pichara Pichara Porque La rápida mental Que tengo Espectacular Eurovisión ¿Qué tal? Porque A part Tú vas Faire el comentario O sea Twitter Et seguim Rafa Nadal Es el único Que Que remunta Eurovisión Eurovisión ¿Qué tal? No 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 Yo es que soy muy de los mis y yo andaba a Focus Raiden yo voy a ver lo que presentaba Raiden y además que el conec y me ha gustado mucho lo que hace y yo estaba radicalizado con Raiden No voy a poder ver el Venidor Fest ni nada pero sí que me ha gustado mucho la reacción que tenían los otros participantes con la que se valía y es muy guay es que es un marrón es que es un marrón tú vas ahí con la buena intención lo haces lo mejor posible algo que habría de ser algo superpositivo que acabas en la Eurovisión que es el teu somni se gira como muy chungo y creo que el tener el recolzamiento de los compañeros es muy cañero yo creo que las críticas han anat malamente cap a ella cuando las críticas eran en plan cap al jurado cap a la elección porque la gente veía que claro las tan gongueras es que no sé pronunciar las gallegas bueno bueno no las voy a pronunciar las gallegas van tener el vot máximo del público pero en cambio el jurado les va votar muy bajo y eso va a ser que la gente reaccionés de aquí hay tongo porque si no haguéssim guanyat ellas pero ella no la chanel número 5 que le digo yo no es mereix aquest hate y a part que es d'Olesa de Montserrat nadie lo diría con la canción que ella pero sí un catalán perfecto no no pero al final tu vas y participes y ets una opción ets una opción que et poden elegir y escollir y per escollirte a tu no tienes que pillar no no que que vols que que hago en plan de que me do el paso algo que no depende de mi y es una situación super complicada pero eso es una mica mon twitter no sé si a tu te ha pasado o has comentado alguna cosa o es que el mon twitter es de eso o sea es hate total yo creo que 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 twitter es es la es la es la xarxa social más desagraída bueno después de tinder porque tinder es muy desagraída bueno claro depende con quién pero sí sí sobre todo con los hombres para que es muy desagradecido el tinder no pero pero sí que es verdad que 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 también hay un un tema que hablaba el otro día con un amigo la proporcionalidad que 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 realmente si ho extrápolis a la realitat es un percentatge molt baix un percentatge molt a las xarxes pero al carrer sí que semblo que a la gente tú le preguntes a la meva tieta o a cosines o cosines pero 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 sabes la que salió con esto la gana esta, ¿no? Y qué. Sí, sí, sí. O cualsevol altra pollo que se puede montar, porque ya sabes que hoy en día... A la mínima, a la mínima, claro, porque lo están esperando. Se puede liar súper fácil y yo creo que es muy importante calcular la proporcionalidad de las cosas. A tú te lo han liado algún copo o no? No, de momento no. De momento he tenido la suerte. No, porque yo no me agrada, no tengo un humor que entre a temas conflictivos pero conflictivos o que pueden generar polémica o temas de política y tal, no entro porque no me trobo cómodo. Yo, personalmente, tengo un humor muy blanco, me agrada que la gente estiga tranquila, me agrada estar tranquilo, no entro a debates, pero lo hago porque... Y el nuevo espectáculo funciona igual. Sí, si entra una persona xina o negra, tranquilos. Y me agrada molt els cómics que que tenen un punaixi més cañero, que entren a a política, a temes més transgressores. Me agrada i com a públic consumeixi i en flipa. Però, Fenu, jo no em trobo cómodo. Ostea, parlant de Twitter, ¿quién hashtag definiría Javi Sancho? ¿Quién hashtag? Trending topic. Hashtag trending topic Javi Sancho, ¿qué sería? Ya la ha liado. Ya la ha liado. Ya tocaba. això te definiría. Ya tocaba. No sé, es cañero eso. Un hashtag que em defineixi en plan de... Se ha matado. Se ha matado. Javi s'ha matado. El hashtag Javi s'ha matado podria ser en un vídeo que sortia corrent per la muntanya Javi s'ha matado podria ser. Vídeos corrent per la muntanya és la mateixa muntanya sempre o no? O vas variant? No, vaig canviant. Vaig canviant. Clar, perquè jo principalment et conec per això, pels vídeos que fas corrent, que a part quina agilitat, quina respiració més bona, quina resistència que va. Per si no l'heu vist, Javi va corrent, superequipado. A tope. Però professional de tope i gravant-se mentre es va un mini monòleg, jo crec. Sí, al final em va sortir així penso un tema i realment no me preparo, el monòleg ni res. Penso un tema i dic, mira, arranco a córrer i a una toma perquè vaig a una toma. No perquè digui oh, és que soy muy bueno saco de primera. És que el cos no me dóna, la vida no me dóna per a fer dos. És supervivència, no és que jo tinga un don. I com va sorgir tot això? Com vas fer el primer vídeo? Pues el primer va sortir perquè jo vaig anar a presentar un event d'una marca de rellotges esportius i estava ahí Pau Capell que és el campió del món de córrer per la muntanya i vam començar a parlar i tal i teníem molt bon rotllo i ens vam portar superbé i m'ha dit te regalaré uns bastons d'estos de córrer per la muntanya i me'ls va regalar va aparèixer un dia i me'ls va regalar i vaig fer un vídeo amb les sensacions que jo tenia dic pues se m'ha regalat uns pals ademés me va agafar que estava a Andorra me regala uns pals aquí hi ha unes pistes que no hi havia ni res unes pistes d'esquí doncs me tiro per aquí i me grabo però no amb la intenció de publicar-ho de enviar-li a ell de enviar-li a ell en plan cachondeo i també li vaig enviar a la meva mare i me va dir ah, pues a mi me fa gracia por què no lo subes i jo, hostia, no sé igual vas a penjar aquell vídeo i se valia moltíssim hostia, com has dit ta mare? e Anna Anna, un aplauso para Anna gracias gracias a Anna estàs aquí molt bé sí, sí, tal cual perquè parla la mare siempre hostia, a mi me fa gracia però vaya és mi madre és igual sí, sí, sí no, no, ella quan algo no veu clar és un filtro guapo és un mamare però tampoc un tope de cariño que digas tú mi hijo lo hace todo bien en plan me diu o tal i sí que té el puni que me agrada molt perquè imagina't seria un suicidio i per això li pregunto casi moltes coses de feina el filtro és ella que guay i quan ho vas patar com ho vas a assumir que no sé és que clar jo estava flipant jo va començar a sortir a zapeando la vanguardia me va a fer un reportage en el vídeo va començar a sortir a tolo que son mi jams en general Herrera en cope va a posar el audio del vídeo cuando llegas a espectáculo buenos días España y después yo de fondo con Renzi bueno, bueno que giritos tiene esta radio fue ya la noticia de Vox sí, sí, sí bueno, bueno vamos con la Mascar y bueno bueno, pero ya está ahí me he colado ahí me he colado y estabas ahí hostia, la cope sí, sí, sí cuando me han dió a ver si no era un cope el audio va a decir yo bueno hostia, qué joder y se va a liar molt y va a comienzar a liarse y no no vaig venir sí, el momento André Buenafuente hola bueno, el Terrat no, no me van enviar eso no lo he dicho mai a cap entrevista y lo sabe muy poca gente exclusiva 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 no, pues yo estaba baixando a Valencia actuaba a Valencia y voy a parar un momento a 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 y y y me entra un mail del Terrat y me envían un mail que era del del palo este era en plan de hola Javi qué tal supongo que este será tu mail soy Lidia de producción del Terrat te quería consultar una cosa eh Andréu nos ha dicho que le haría mucha ilusión entrevistarte en el programa si si pudieras eh eh le harías muy feliz le haría ilusión espera dinos valóralo y dinos si te puede cuadrar el venir y yo bueno mirale a ver como tengo la semana en plan de como como no 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 en plan de este mail está súper mal redactado en plan de primero a él no le puede hacer ilusión entrevistarme según como que como que valóralo valóralo y y si puedes le darías una alegría muy grande y yo estaba en plan de en plan de y quién soy yo para no darle una alegría por favor por favor pobre pero en aquel momento yo tiraría el móvil o sea la teva reacción de llegir el mail que vas a hacer yo pensaba que era a ver si era arroba elterrat punt com en una R sí sí o algo así o buscant los filtros en plan me digo esto es phishing qué fuerte eh hostia no no y y estaba flipando y contesto ahora o me hago lo interesante y vas a estar un minuto y medio con el interesante un minuto y medio ya está es suficiente voy a ir de liado y al minuto y medio el jibax contestaba en plan de perdona de todas mis cosas perdona que estaba con mi agenda no no el jibax contestaba lógicamente que que súper feliz estoy llegando estoy aquí no sé hostia y aquí Tarragona para un has currado algún cop para algún cop no sé si tienes alguna ruta o alguna cosa de así ahora todo el mundo siguiéndote un día surtirá y tú San Peri y San Pau la zona de Biblia de Hungría que es donde está el Mercadona de pues allí sursa de caminar al Loreto al campo al campo de caminar al Loreto y ahí corro es mi tramo de mi plató hostia pero también li dones a la bici saps que aquí ara tenim carril bici sí utilitza'l porque si no espectacular el conseller que l'ha fet se deprime pero ¿on pasa el carril bici si no l'he vist? aquest tall va per el conseller xavi no pero porque de moment de moment porque siempre tira dirección para allá eso sí sí de moment de moment el carril bici es Ramón y Cajal sí no no perdona que me he guanyado yo Pere Martell sí Imperial Tarraco y cap a la Uni la Rubia y Virgili que puja per Buntoliu o sea de moment es aquella bueno y qué y qué vas a la Uni y tornes la idea es la utilidad no sé si es igual poc tros o qué bueno yo creo que mucho por lo que se utiliza no sé no sé claro Tarragona Tarragona es una ciudad difícil es muy complicada Tarragona es espectacular pero poc ciclable claro es que son muy pujadas y muy bajadas no sé sí no sé Valencia Valencia por ejemplo es muy ciclable la otra día va a estar y es planísimo pero Tarragona hostia yo creo que hostia le estás dando unos ánims al conseller carrer y bici sí sí tenemos un carrer y bici pero bueno al final es pintura sí sí que se puede sacar cuando llegan los socialistas el segundo mandato mira la empanada que porto que me voy a enterar por un videoteo con Monole y porto un disgust porque me voy a enterar lo del kiosco de la empleada hostia en serio no soy el mismo claro porque ahora y me ibas a comprar igual perecer pero aún quedas al kiosco de la imperial es que era un joc de quedada era el punto de claro eso era aún quedé al carril bici da igual en cual sabor joc porque como no habrán micis da igual pues quién disgust a ver claro yo aquí tenía una cosa que no sé si la farás yo te lo digo bueno a ver claro yo he visto estos vídeos corren y tal super equipado tal tal bien de resistencia claro si yo tú sabes lo que son los burpees ah sí sí y soy fan de crossfit también y que ¿cómo lo llevas? yo no he hecho 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 estirarte y tal algo así yo he hecho burpees en buena fuente la única al programa he hecho burpees y me van de puedes hacer otras cosas seguir con tu vida no te centres en esto porque vas a pasar hambre que sí dependes de los burpees porque tú crossfit tú vas al gimnàs de verdad no vaig més es que tinc poc temps y lo que faig es sortir a correr y sortir en bici al meu rotllo o sea gimnàs no no pero alguna vegada has anat sí 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 esto es un poco secta voy a époques sí que de cara al hivern ahora no porque tengo mucho de lío pero sí que he ido a muchas épocas al gimnasio no sé si para los tíos es igual pero para las tías es un poco si quieres ir a hacer algo de máquinas mientras los chulitos de turno sí es una oposición eso pasa mucho claro ellos van con peso igual 40 yo me voy y ya te miran mal perdona ahora me has tratado el tema yo porto un disgust que claro como yo voy al gimnasio en intermitencia y claro y entonces pues eso que me encanta se posa en forma y hay gimnasios a muchos que lo que vienen siendo las mancuernas ¿cómo es mancuernas en catalán? ¿o sabeu? la mancorna la mancorna claro las de poquete pes las hacen de plástico y de colorins y claro la dignidad se te va a prender pel cul porque tú estás ahí con los mazaos que están en los metálicos y negos y tú estás ahí con la esta de color verde flúor y la amarilla flúor porque tal y digo es que puedo avanzar en físico pero emocionalmente no estoy hundiendo emocionalmente estoy hundido ya si prefereixo fracturarme a un braz claro claro ya pues yo utilizo también las de coloritos claro bueno vale y tema equipación sí licra ¿no? licra siempre pero pero total pero tú se para y tal porque claro igual lo de aprataz es un poco malo ¿no? para después bueno la licra la licra es la cosa más sincera que hay en el mundo la sinceridad que transmit la licra no te la dará ninguno para una cita cap persona per molt que confies en ella te donará sinceridad que te donará la licra y eso eso es de manual yo estoy molt a favor de la licra y más en un món ahora en el que estemos en un món que es tot filtro y me hago la foto desde arriba porque si me la hago picada desde arriba se me ve más flaco tal la licra hazte la una con licra todo lleno de licra sí la veritat es que vosaltres también marqueu lo que es lo que hay sí que te voy a contar tú estás súper acostumbrada a la licra yo sí yo sí yo ya vaig perder la dignitat fa molt de temps y ya me he dado igual todo vale això es una pregunta un comentari que ha fet un compañero de la ràdio que me pregunta y que tú digues la gente que juega al pádel es la gente que fuma del IA la gente que va al pádel es la gente que fuma del IA sí como el paralelismo sí yo creo que podemos aprovechar eso y la gente que va al pádel es la gente que fuma del IA pero que te pide que se lo líes vale guay ¿sabes? en plan de quiero molar pero el proceso me da palo ¿sabes? es en plan de me gusta llevar el del IA porque molo pero no me da la vida ni estoy capacitado eso es el pádel eso es el pádel efectivamente claro es quiero y no puedo del tenis de toda la vida pero que ahora se fica súper de moda súper de moda si ya en un mundo de naus industriales que ahora son avancen los polígonos de toda la vida en Sigut pero a vender droga efectivamente y botellones botellones y droga apuñaladas y cosas y ahora la gente sale en chanda y nos va a vender droga salen de hacer deporte y los polígonos nos estamos cargando los polígonos estamos perdiendo cosas estamos perdiendo cosas cada cosa en su sitio por favor no no aquí también aquí al polígón de Tarragona también hay un pádel indoor y no sé qué merda sí sí y yo he anat y bueno sí y bueno yo he ido por droga pero al final acaban jugar a puto a 4 o 7 y tú que eres experto en esports en identificar la gente fitness sí ¿cómo puedes saber si una persona es una persona fitness de veridad? si es fitness muy fitness ¿por qué? ¿a qué huelen? huelen a avena y a trigo sarraceno y huelen a tristeza y a quinoa es quinoa, tristeza y trigo sarraceno es el olor del fitness tú ya identificas uy este sí tú ya notas que en plan tiene una pinta de pesar la comida con la báscula por las mañanas que no es ni medio normal porque tú la vaina quinoa no, ¿no? no, no yo estoy muy a favor de que la gente se cuide pero ¿a quién preu? ¿sabes? en tanto claro podemos cuidarnos pero menjar quinoa y menjar avena avena de esta avena de esta cruda ¿estamos estén locos o qué? en plan que es como mossegar una puerta es que es mossegar yo lo voy a probar es mossegar una puerta es mossegar una puerta es la mateixa sensación es más preferir eso de la puerta porque está barnizada y le da un toque y a la larga segur que surt más barat porque madre mía la quinoa de la avena también no son baratas claro en plan que la comen vamos a pegarle el sablazo si vienen en ilusión pues por lo menos que lo paguen ¿sabes? en plan pues por lo menos que paguen la avena que hagan gastos tiene dinero esta gente para gastarse y que no tiene gusto ninguno hostia vale pues me fixaré pegando lura a eso ¿no? sí tristeza tristeza pura tristeza bueno abans de fer un jueguecito que tinc preparat parlant del show del deporte también se sale vale que arribas aquí a Tarragona al Palau de Congresos al dissabte Palau de Congresos cuidado eso es categoría igual me flipé igual sé junto a la categoría y que me flipé que guay ¿no? y aparte aquí a Tarragona no sé super content mira yo a més que Tarragona es actúo per per tota España y es la que em genera més pressió porque sí sí me genera molta pressió porque yo la cago a Burgos y me voy de Burgos y no me conozco nada pero yo la cago a Tarragona y me trobo a a un montón de gente después y sí que coincidís a mucha gente que conoces de toda la vida que has estudiado juntos o que vienen y tal pero me hace mucha ilusión y cuando miramos las opciones que teníamos para actuar a Tarragona porque el último que voy a hacer va a ser casi no a Tarragona que entran 90 personas y ahora al Palau son 1.100 y bueno como tampoco por parte de Tarragona me han posado con muchas facilidades para que actúes pues digo pues mira este es un tema cultural que cal arreglar y con el Palau encantado Palau de Congrés me trae súper bien me parece un espacio muy chulo muy único porque con las paredes así de roca y tal y a mí me da mucha tranquilidad porque que sea tan guapo el espacio me permite que el espectáculo pueda ser una miqueta más la mierda que valore en el entorno es el punto ya están ganados claro igual digo en el espectáculo una mierda pero mira la pared de roca pero estaba chulo el sitio la onda está chula no pasa nada eso a mí me trae presión si no os gusta mira las paredes esto es único ya está pero sí que sí que enfamo el Tailu y y vamos a vamos al Palau de Congresos pues venga vamos al Palau de Congresos que son 1.100 butaques 1.100 butaques van a decir pues en el 70% del aforamiento digo no me viene mal bueno pues no te va mal después me torno mal al 100% digo demasiado tarde pero que no hombre no pero que va súper bien la venda y estoy súper agraído porque la gente está respondiendo súper bien claro que sí y nos podrías hacer una sinopsis sin spoilers una sinopsis sin spoilers de lo que la gente podrá trobar pues parlo el resumen a mí me agrada muy improvisar es un espectáculo muy muy propio porque me agrada muy hacerlo muy mejor y que cada vez sea diferente parlo de cosas de l'esport pero la gente no tiene que ser especializada en el esport sino que lo haces de una manera que te puede agradar o no el esport y lo haces con referencias que las tengas propiedades y después mi espectáculo no parlo res de esport explico las meves verdes la meva vida las meves verdes es un coaching que yo regalo así de gratis porque la gente surda y dicen yo estoy muy bien la gente igual te abraza hostia lo siento hay gente que entra igual que no está en un momento guay de la sega vida o simplemente un día de merda y surda y dicen pues estoy de puta madre comparado con este y eso es un coaching que yo regalo hostia que guay pues disata signa fabré al parado de congresos por favor ir todos vale ahora si ahora el jueguecito jueguecito Oscar música de jueguecito que son tan cutres que la música de jueguecito siempre es la música de quien quiere ser millonario perfecte yo creo que para que más bueno hasta que vengan a pedir los derechos y damos el plato que vengan que vengan no pasa nada que aquí estamos a que estoy esperándolo vale quien quiere ser millonario y los de las GAE nosotros vamos a ser millonarios a ver también estoy esperando Estrelladam Estrelladam o sea estoy aquí perdiendo mi salud estrelladam vamos o sea me estoy demorratiando cada día para nada Estrelladam poniendo las pilas que Moritz se está pegando fuerte y esto nos va a venir mal a mí la que me llame pero igual vale et faig una pregunta y m'has de dir la opción que creus que es más correcta vale vale aquí agafarias para ser el teu company en un partit de pádel vale opción A Ibai opción B Santi Millán opción C Corbacho opción D Buena Fuente yo creo que Santi Millán bueno te puc raonar venga raona pero no porque es la persona que me conoce más desde fa 10 años es como el meu germán gran y como soctándole en jugando a pádel yo creo que es la única persona que ya no puc decepcionar más o sea no es porque estigui más en forma ni porque soy un millón no 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 el grau es para la persona que puc decepcionar menos hostia que guay bueno lo seguro para eso no me has dicho de un amigo de brindante entro tranquila al partit que guay desde que Santi de mí no esperare y son madre de puta madre me encanta me encanta si la justificación no podría ser mío perfecto perfecto Santi Millán vale ahora pregunta ¿qué guayaría en una carrera? ¿Chanel número 5 de Eurovisión? ¿Las Tanjungueiras o Recoberta Bandini? aquí depende del jurado vaya que vale que claro es que yo creo que yo creo que que Lordred Arribada sería Rigoberta Primé después Las Gallegas y después Chanel vale vale pero creo que algo pasaría o parían un antidoping y las dos primeras también porque Chanel guanaría algún giro inesperado algo giro o sea Chanel acabaría por 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 la guayadora sí yo creo que sí Chanel muy bien me gusta tercera pregunta ¿quién sería l'esmorzar el aguacate el aguacate el aguacate el aguacate está sobrevalorado para subir la foto para subir la foto a instagram y que después lo tiráis y coméis magdalenas porque nos conocemos así que vamos a tranquilizarnos con el tema aguacate porque los aguacaters miráis por encima del hombro como diciendo yo desayuno aguacate pues tú eres un triste ¿vale? venga venga a ver a mí me agrada el aguacate pero es verdad que a mí el aguacate no me sap si no combinas con algo claro pero es que al preu que está el aguacate no lo puedes combinar en res no porque no te daña te comes esto en punto o sea ya está pero es el mes fitness es que es como la quinoa tiene muchas propiedades y no te gusta res pues eso es una mierda como me estás vendiendo a mí la quinoa es que me lo diuen menja quinoa no m'agrada como puede ser que no te agrada si no te gusta res pues a ver no no es un regalista pero es el mes fitness de aquests que si 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 es el mes fitness pero es como bacon et dóna energia también colesterol también pero bueno una miqueta de todo vale la última sí quina sería la millor beguda isotónica chartres gin tónic o roncola yo creo que el chartres a ver justifícame pel color porque al de esport se flipa todo lo que es flúor y cosas así y claro ya sigue el verde o el groc el chartres puede colar como isotónico sí es veritat que todos tienen como blau taronja es veritat sí 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 todo lo que es flúor se flipa pero tú beus o agua tú o tú ¿te imaginas? siempre otro día sin ver el carril bici ¿dónde está carril bici? a ver joder yo no lo veo he pedido a la imperial joder no pero una cosa pero te va el chartres o no me agrada me agrada es veritat que he de decir que el javi me ha dicho hostia a mi no me agrada la cerveza es como de o agua o ya cubata o chartres y claro pues no está preparada para esto no pasa res lo arreglaremos se soluciona fácil no no yo lo que es alcohol cuando vulguis todo lo que sea da igual no pasa res vale chartres em sembla una buena opción sí vale aquí bueno ya estem acabant oh que pena ese público venga a golfers el que faig és que la gent que ve convidada els digui que em faig una pregunta pel següent convidat o convidada llavors mentre et dic la pregunta que em va a fer l'anterior te dejo tiempo para reflexionar vale l'anterior va a ser Paco en la luna no sé si el coneixes sí 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 em coincide alguna vegada que guay pues mira va a venir la setmana passada i em va preguntar bueno em va a dir que el següent convidat digués un secret inconfessable un secret inconfessable que ho deixarà de ser si m'ho dius pero bueno no sí sí pero es que yo tengo una vida super triste tranquila y no tengo nada épico sabes en plan un secret inconfessable igual que menjas quino a las nits no te imagines podría ser tengo una plantación de aguacates soy yo soy yo un secret inconfessable es que no sé si es inconfessable ni es secret y te lo digo en serio y no es peloteo es la única entrevista que faig presidencial aquest mes y porque me feia ilusión venir te lo digo en serio de verdad en serio de verdad las otras las 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 por teléfono porque me me agafa un poco y tal y es más he movido cosas esta semana para poder estar aquí porque yo demá marcho a Barcelona y pasar de esticar a Valencia en serio un aplauso por favor es inconfessable es inconfessable no tenemos ni público ah pero mira me gusta me gusta ya está ya está Javi Sancho el mejor el mejor que tengo ya está cerramos aquel programa gracias por venir ya está que guay votar las sillas hostia que guay de verdad bueno te has dado a pensar la pregunta vale pero te dejo me estén porque en frente de un jueguecito no era guña o perdra pero tiene dos caixas vale es como como era oyo allá tú euros euros du y du si no los quieres allá tú me encantaba vale como premio entre cometas para jugar has de elegir una de las dos caixas et dic ojo eh cuidado me pones nervioso que una una explota según se lo abre te imaginas en plan de es último programa y nos da igual el plato con esto con esto con esto es un último programa con una ya palmeritas de chocolate y con una otra ya avena no no esto es así y has dado así guau 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 quince marron o la gloria o el fracaso esto es así la rosa no me han rascado lo que ya ahora va espera eh voy a asomarme hasta saúl si si seguro eh vale vale estoy nervioso que nervios vamos si es que si es que no estaba manyado ni nada eh o sea no 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 pero es que tinc una intuïció para la palmera ni me te recordaba eh perquè la llet s'ho cregui efectivament aquí hi havia avena l'avena d'un gualapop perquè claro ja no sé què fem això això ho vens te poses a la porta d'un gimnà de polígon amb bocetes individuals amb una gabardina i tal sí sí en plan de tengo avena avena integral y mira de cultivo ecológico eh claro i he agafat avena perquè la quinoa era caríssima sí 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 no no si estes coles increïble eh pues aquí tengo eh para los firmes espectacular que guay a un euro cada bolsita sí pues eso ho pones a vosetes individuales y eso pues vendría hòstia pues sí sí però caríssim eh pues mira les palmerides les palmerides que te lleves ara sí de pregunta què m'has de fer per la propera convidada o convidat que vingui que no sé qui és eh ningú quan li dic que faci això ningú sap qui és i jo tampoc ara mateix perquè ho hem de gestionar a quién y por qué le pusiste los cuernos molt bona veus la gent s'ho pensa i no sé què dir perfecta m'encanta qui ve no 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 ho sé no ho sé de veritat que no ho sé però igualment puc tornar t'imagines que soc jo perquè ho vull explicar bueno pues era joven necesitaba el dinero había bebido bueno Javi Sánchez efectivamente s'ha acabat de dormir aquí unos días hòstia pues seria una fantasía aquí pots venir quan vol dir bueno ojo eh lo que dius que me empadrono aquí compro Ginebra que me flipate aquí amb el equip tècnic que te digo que es un jefazo i tal jo dic aquí te han montat un festival a Twitch i felicitats perquè és molt cañero estic molt actualitzat que guai Quim si se'n porta una pantalla me la porto jo no he sido eh vale ehm abans d'acabar tu a bueno a Instagram sobretot però també a Twitter que ho comparteixas dius buenas noches a todos menos bueno buenos días buenos días pero yo et demano que diguis buenas noches a todos menos a ara sí buenas noches a todos menos a los que no han valorado la inversión y la ilusión que le han puesto en el carril Vicente Arragona esa gente no se merece nada bueno es que ahora aquí para montar porque estaba el conseller Xavi pues el carlo lo hice llorando porque claro está ya deprimido pobre yo te voy a decir Xavi es que no me han hecho caso pero bueno Xavi que es molt amable solidario majísimo han donat dos entradas para que yo surte allí sí para que te salta signa fabre vale llavors atentas y atentos si voleu participar y guanyar dos entradas para ver a Xavi y Sancho que lo merecen sí sí yo 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 que eso ya es una motivación para ir al menos yo estaré nomás os puc dir que atents a las xarxes socials porque farem el sorteito y res y suposo que el divendres así en extremis farem el el resultat y ya lo sabréu vale pero atents a las xarxes socials porque yo creo que mereix la pena Javi también yo lo recomano Javi lo han dicho que está bien es que el Palau de Congreso es súper gran imagina't que no lo recomano vaya también para el Palau de Congresos ya después lo que hace Javi pues bueno es que es muy chulo es muy guay es roca pura es romano es romano es romano es que es romano te pones una foto es romano es que en las entradas se compren modelos de plata a la taquilla me encanta pues ya sabéis atentas Javi hostia pues muchísimas gracias ha sido un placer jolín m'alegro muchísimo que un tarragonín tan talent pues hagi tingut yo qué sé aquest reconeixement que es mereix y del deporte también se sale pero de Javi Sancho no no se puede salir así que os recomano a tots que el seguiu Instagram a part Javi Sancho extrem no? el que penja es cositas si vols si vols si vols ya la última promoción bueno tinc València el día abans pero que la gente que verá eso suposo que els compensa más el día següent a Tarragona universal hasta Toledo y después sí que tengo Barcelona Madrid y muchas ciudades pero bueno de momento Tarragona sí que es veritat que a otras ciudades vaig amb més pressió porque no tengo la roca a la paret y tengo que y tengo que rendir mucho más seguíu-lo a tots els jocs y sobretot a las chicas y al carrer que ahora no me recuerdo pero recuerdeu la ruta que sigue per San Pedro y San Pau cap al Loreto cap al Loreto seguíu-lo si el seguiu enviéu unas fotos y cosas no puedes salir tranquilo bueno Javi ha sido un placer muchísimas gracias y quedemos para el Gin Tonic seguro gracias a tu